Hola, mi nombre es José Mesa Rivera, tengo 14 años, estudié en la institución educativa Alfonso López Pumarejo, estudié música hace más o menos 8 años en la Fundación Sirenaica y me presenté a este concurso porque me parece una buena oportunidad para uno hacerse conocer y mostrar el talento de uno. ¿Quién me puede prohibir que yo mencione tu nombre? ¿Quién me puede prohibir que te sueñe por las noches? ¿Quién nos puede dividir si este amor es diferente? Y te juro que no hay nadie que me aleje ya de ti ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Lo mejor que hay en mi vida ¿Quién me puede prohibir que te extrañe cuando faltas? Es que yo no sé fingir, si no estás, no tengo alas ¿Quién me puede prohibir que por ti pierda la calma? ¿Quién me puede prohibir que te regale mi alma? ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Lo mejor que hay en mi vida ¿Quién me puede prohibir que yo mencione tu nombre?